Muy bien, ¿dónde está el abuelo de Víctor? ¿Escondido? Otra pregunta, ¿dónde está el abuelo de Víctor? ¿De tercero alguien? ¿De opne? ¿Usted? ¿Dónde está el abuelo de Víctor? ¿Estaba en la mesa para almorzar o no? No, no estaba ahí. Muy bien, ¿qué hay en el trastero? Trastos viejos. El abuelo escondido. Cajas y utensilios de limpieza. No se confíe, ¿eh? Muy bien. 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 Bien.